¡Suscríbete al canal! Más lo acumulado, se llevan un total de 30.500 bolivianos. 30.500 bolivianos se lleva nuestro soñador José Miguel. A días de la Navidad, con una historia muy conmovedora. José Miguel y su papá esta noche se llevan el pozo acumulado. Más lo que acumularon hasta ahora, 30.500 bolivianos. Un aplauso para nuestros soñadores. Y un aplauso para el gran equipo. ¡Qué equipazo esta noche realmente dieron todo! Quiero por favor que bajen despacio, porque subiendo casi se me mata el papá. Sí, 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 me hizo asustar ahí, corriendo en media, casi se me cae. Bueno, José Miguel ganaron. Ganamos gracias a Dios, le doy gracias a los famosos por ganar los 30.500 bolivianos. ¡Wow, no, vos crees! 30.000 bolivianos, vengan el papá por favor, vengan el papá para acá. ¿Qué quiere decir? Bueno, primeramente yo quiero agradecer a Dios, porque desde el primer momento que vinimos al casting, yo se lo puse las manos, todo en las manos del Señor. Tanta gente que hubo en el casting, yo dije, Señor, en tus manos dejo, porque siempre voy a alabar mi alma. Te alaba, Padre. ¡Te amo, mi Dios! ¡Gloria a Dios! El sueño es realidad para mi hijo, es para mi hijo. Y gracias a la Red Uno, y gracias a estos famosos que nos han ayudado a cumplir su sueño de mi hijo. Gracias, gracias, y gracias a mamá, Dios. ¡Gracias! Terminó la noche, terminó la noche con una historia feliz. Vos sos uno de los 2.500 niños que vinieron a este casting y se lleva el pozo acumulado, se llevan más de 30.500 bolivianos, José Miguel. ¿Qué querés decir? Muchas gracias a la Red Uno por darme esta oportunidad. José Miguel, vos sos un luchador, sos un niño luchador. Estás muy cerca de convertirte en un hombre. Y me parece muy importante que vos le dejes un mensaje a todos los niños, a los más de 2.500 niños que vinieron al casting y no tuvieron la oportunidad esta vez de entrar a jugados. ¿Qué mensaje les das a todos ellos después de haber ganado el premio? Bueno, yo les digo que la pasen bien en familia. Lo importante no es el dinero, es estar juntos. Una lección realmente, una lección para todos nosotros, para todos los que están viendo este programa y para todos los que lo estamos haciendo. Estamos muy felices de hacer esto, estamos muy felices de hacer sueños realidad, estamos muy contentos de compartir estas fechas tan especiales, este mes tan especial, en el que Jugados decidió cumplirle sueños a los niños. Y esta noche no es la excepción. Esta noche el pozo acumulado se va a una maravillosa familia, se va a cumplir sueños, el dinero se va a parchar goteras, se va a arreglar cocinas, se va a ampliar dormitorios, y a que esta familia tenga una mejor calidad de vida. Vamos a darle un aplauso grande a todos nuestros famosos invitados. A Jessica Mouton, Alejandro, a Joya, a los soñadores del otro equipo también, muchísimas gracias. A Matías, a por supuesto JP, muchísimas gracias al tío Moroguá. Se abrazan los dos soñadores, se felicitan. Sebas, te pido que me agarres el micrófono porque le voy a dar al papá, le voy a entregar lo que acumularon hasta el momento. Lo que acumularon fueron 4.700, si no me equivoco, ya le digo. A ver, 4.800, 200, 400, 600, 800. Acá están los 800, ¿ok? 200, 400, 600, 800 y 1.800. 200, 400, 600, 800 y 2.800. 200, 400, 600, 800 y 3.800. Y finalmente 200, 400, 600, 800 y 4.800 bolivianos. Más los 25.700, se llevan un total de 30.500 bolivianos.